La palabra para hoy es, ¿qué es el rapto de la Iglesia? Quizás haya desconocimiento de los eventos venideros, quizás muchos crean que Jesús ya vino y está muy tranquilo a la diestra del Padre. Y lo cual pueden llegar a creer que ese es su lugar o quizás piensan que las cosas espirituales no son importantes, con lo cual, así como estamos, estamos bien. Lo que yo puedo decir es que existirá un rapto de la Iglesia, aunque la palabra rapto no se encuentre en la Biblia, el concepto es claramente enseñado a lo largo de todas las Escrituras. El arrebatamiento de la Iglesia es el evento en el cual Dios saca a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. Se describe el arrebatamiento como el acto en el cual Dios resucita a todos los creyentes que han muerto. Es bueno aclarar que no va a resucitar a todos los muertos, sino a todos los creyentes que hayan muerto hasta ese momento, dándoles cuerpos glorificados y después partiendo de la tierra con aquellos creyentes, y aquí hago énfasis en la palabra creyentes, que estén aún vivos, a quienes también les serán dados cuerpos glorificados. Pablo les habla a los habitantes de Tesalónica porque ellos mostraban preocupación ya que había hermanos que estaban muriendo, y sí, se morían como todos los seres humanos, pero ellos estaban esperando la venida de Cristo y se preguntaban qué pasaba con los que dormían, es decir, con los que habían muerto. Entonces Pablo aclara este punto y lo hace en su primera carta a los tesalonicenses. Esto está claramente explicado en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pablo dice así, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcas como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo se enfoca en la naturaleza instantánea del arrebatamiento y en los cuerpos glorificados que recibiremos. El arrebatamiento es el glorioso evento que todos debemos esperar con anhelo, ya que entonces estaremos libres de pecado y para siempre en la presencia de Dios. Existen muchos debates sobre el significado y alcance de este rapto del arrebatamiento. Esta no es la intención de Dios, más bien Dios quiere que, al considerar este hecho, nos animemos unos a otros con estas palabras. Miremos, 1 Corintios 15, 50 al 58. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Pablo enseña que en esta instancia los creyentes tendremos cuerpos glorificados y para mostrarnos esto, él mismo se sube al monte de la transfiguración. Miremos, Mateo 17, 1 y 2. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Nuestros cuerpos mortales serán transfigurados. Aquí la muestra. ¿Quiénes serán arrebatados? Jesús dice a sus discípulos en Juan 14, 3 y 4. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esto significa que hay un camino por el cual nosotros los creyentes debemos ir, un camino que nos guía hacia él, hacia Jesús, para estar junto a él por toda la eternidad. Los que amamos a Jesús sabemos cuál es ese camino. ¿Y cuándo sucederá el arrebatamiento? La Biblia no nos dice exactamente cuándo sucederá. Jesús dice que ni siquiera él mismo lo sabe. Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Me podría preguntar, ¿seré parte del arrebatamiento? Veamos, Lucas 9, 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pregunto, ¿renunciaste a tu propia voluntad y te niegas a ti mismo para ser discípulo de Cristo? O si no, en Juan 3, 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Hace solamente lo que es correcto, bueno y verdadero, y te purificas a ti mismo y te mantienes puro? Seguimos. Pablo muestra su propio corazón y deja muy claro que toda su vida anterior es desechada como basura por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo deja plasmado en el libro Los Filipenses, en el capítulo 3 del versículo 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo enseña en el libro a los romanos que la creación será libertada y que está esperando la adopción de un nuevo cuerpo. Romanos 8 del 21 al 23, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto, hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. En el momento de la ascensión de Cristo, dos ángeles vinieron al grupo de discípulos que estaban reunidos para repetir la promesa de que él regresaría. Ellos declararon que él vendría de la misma manera que se había ido. Hechos 1.11, los cuales también les dijeron, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es claramente lo que significa su segunda venida. La misma será literal, física y visible. El Señor añora que nos pongamos a cuenta con él. Solo esto nos garantiza irnos de viaje con él por siempre. Te animo a buscar más de él, de Jesús, ya que es el único que nos dará ese lugar de privilegio junto a él en aquel día. Dios te bendice. Amén. 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 Yo nací, sujeto y predicado que me enseña a vivir, gramática llena de fe, escrita por ti, por ti, respaldame con tu favor, para ir por el mundo alrededor, donde haya necesidad, yo enseño tu amor. No quiero menos, no quiero menos.